¿Nos vamos? Martín Fierro Latino, nos tomamos el avión y nos vamos a Miami con esta diosa maravillosa. ¿Cómo te va? La Lovero con nosotros. ¿Qué haces, Lovero? ¿Cómo andás, María Ester? ¿Cómo estás, Estercita? Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, María? Pronto verlos. Lindo verlos. Hermoso verte. Gracias, gracias. Queríamos que estés con nosotros, sabés que estamos todos, toda la comunidad de Música en Libertad, muy sentidos por lo que pasó con nuestro compañero, con Santi Prado, y qué mejor que vos para recordarlo y homenajearlo, ¿no? Y queríamos escuchar tus palabras. Sí, yo les agradezco realmente la invitación porque fue él quien me llevó al programa con ustedes, fue con él con quien hicimos aquella noche tan divertida realmente. Tal cual. Lo pasamos tan tan bien. Muy bien, bomba. Te imaginarás que ustedes lo saben muy bien, estamos todos consternados. Y a una semana y media de su partida es difícil hablar, por más que uno quiera contar cosas y... Y te quedas a mitad de camino. Sí, sí. Esa es la realidad. Gran tipo, gran tipo. O sea, tuve la dicha, realmente tuve la dicha de encontrarme con él nuevamente ya como adulto, ¿no? Sí. Que fue muy importante para mí. Y tuve la dicha también de que la última noche, cuando nos comunicamos y yo le dije, ¿cómo estás? Me dije, aquí estoy, preparándome mañana. Mañana voy. Y estaba con buen humor, estaba con buen humor, estaba con todo lo que uno te podés imaginar, ¿no? Sí. Con todas las ganas y estábamos todos ahí apoyando por él, pero sabemos, nunca sabemos. Eso es lo que nunca... Nunca sabemos tampoco cuándo es la última vez, ¿viste? Nunca sabemos cuándo nos toca. Esa es la realidad. Y la verdad que qué importante esto que decís, porque muchas veces damos por descontado que el otro está siempre, el otro sea cualquier otro, ¿no? Una persona que uno quiere, que tiene un contacto, una relación y que a veces no decimos lo que debemos decir o lo que sentimos decir y el tiempo siempre es el presente, es ahora. Qué bueno que pudiste hablar esa última noche, él tenía mucha fe, pero... Sí, nos pudimos comunicar, le dije, mi corazón está con vos, en todo momento está con vos, y él me dijo, me elevo, te agradezco lo que estás diciendo, y me hace bien, me da fuerzas, y bueno, por eso les digo realmente, yo agradezco que eso haya pasado, y no haberme, viste, que no haber tenido contacto, fue algo que sentimos los dos. Mirá vos. Y nos unió a ese momento. El resto, como lo acabamos de decir Nora y Oscar, el resto no lo sabemos. No lo sabemos, nadie lo sabe. No, pero bueno, se pudo despedir, se pudieron despedir. ¿Podemos escuchar ese primer momento donde él hablaba acerca de este sueño, que era el origen de este programa, de juntar a la gente que estaba unida por la música y por ese momento que hicieron todos ustedes tan lindos que fue Música en Libertad? Vamos a verlo a Santi, a ver. Lo que pasa es que yo entré cuando la ropa era nuestra, o sea, el programa tuvo dos etapas. El programa, vamos a contar, ¿fue desde el 70 al 74? El 3 de abril del 70 se inauguró con el programa piloto, que yo tuve la fortuna de intervenir. Mirá. Después, en esa etapa, se conformó más o menos por agosto del 70, se conformó el primer elenco. A los dos años se produce un recambio de gente, obviamente, por un proceso vegetativo profesional, van creciendo, van ocupando otros lugares y hay que incorporar gente nueva. Claro. Ahí es donde se inicia la segunda etapa de Música en Libertad. ¿Se comprende? Entonces, a mí... ¿Y vos pasaste de la... estuviste en las dos etapas? No, no, no. ¿Cómo fue? Yo estuve en la primera etapa de inicio hasta que me tocó a los dos años, más o menos, el servicio militar. Ah. Ahí me retiré al servicio militar de manera obligatoria. Claro. Y... ¿Y dos años? Ajá. Exacto. Y fue cuatro años. Una locura. Sí, sí, sí. Qué pena. No podíamos hacer nada con respecto... No, no se podía hacer nada. Y ahí entramos la segunda camada. ¿Y ahí entraron los dos? Sí. La segunda camada, sí. ¿Y acordás también? Sí, sí, sí. ¿Cuándo entraste vos, año? ¿Te acordás el día así como Santiago? No, ni me acuerdo. No, no, ni me acuerdo. No. Yo me acuerdo que llegué y me hicieron una prueba de cámara, salió bien, me quedé en el programa y fueron... Pero vos venías de otro programa también. ¿Qué? Sí, de Voltops. ¿Te acordás? Ah, sí. Carlos Massa, gran amigo de toda la vida, Carlitos, no está hoy, pero bueno, hicieron la prueba ahí en el salón grande, que era el estudio grande que tenía de Canal 9. El estudio mayor de Canal 9. De Canal 9. Salida por Alcorta. Exacto. Y entrábamos por Geli y Oves, ¿era? Geli y Oves. Geli y Oves, sí. Y bueno, salió bien y ahí fueron dos años que... yo recuerdo que lo pasé bárbaro. Claro, es un recuerdo general. Sí, pero eran una bomba ustedes, salían y había... Diez mil chicas en la puerta, no podíamos salir, no podíamos salir a la calle, terminábamos de grabar y eran siete u ocho horas sin poder salir hasta que a alguien se les ocurrió el baúl de los autos. No sé cuántos autos fuiste, Oscar. ¿Cuántos baúles fuiste? Cualquier cantidad de autos. Porque si no se quedaban ahí adentro por siempre. Para vivir. Claro, a vivir. Y también las anécdotas que tenemos cuando hacíamos las giras por el interior. Sí, esas me van a contar también. Tenemos tanto para hablar, tanto para hablar, hay un montón. Yo quería ir un poquito a la historia de que en realidad el programa empieza en la radio, ¿no? ¿Cómo es el tema? ¿Empieza en la radio? ¿Empieza en la tele? ¿Empieza en el 9? ¿Cómo fue? En realidad el programa en sí empieza en la tele. En la tele. Ahora, Alejandro Romay tenía una idea de un programa radiofónico que estaba en Radio Libertad. Claro. Similar a Música en Libertad, con la diferencia de que no se hacía la fonomímica. Simplemente se pasaba a música. Claro. Entonces, cuando incorpora al staff David Reisman, él trae la idea de Música en Libertad fonomímica. Entonces se genera el programa, citan a un grupo de muchachos y chicas, se graba un programa piloto y hay que aguardar que la lata pase al directorio, que Romay convenza al directorio en la pecera, ¿se acuerdan? Arriba. 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 Entonces, si el directorio daba el ok, se seguían grabando si se usaba esa lata para hacer el primer programa. Claro. Y se grababa los días miércoles los cinco programas. El directorio... ¿Qué locura? ¿Qué memoria, Santiago? Porque, no sé, Esther, vos cómo lo vivías, ¿no? Pero se acordaba de todo, detalle, día, hora, el piloto, todo. Todo, todo, todo. Sí, lo de Santiago siempre fue sorprendente. Sí. Que se acordara de todo y realmente cada vez que lo contaba como que lo volvíamos a vivir. Exacto. Tenía una memoria, una memoria de elefante tenía. A mí me hacía recordar cosas que yo ni me acordaba, ¿viste? Increíble, increíble. Hay gente que le pasa eso y Santiago era uno de ellos. Era uno de ellos, sí señora. O sea, también tuve la dicha el año pasado, estuve en Argentina y tuve la suerte, yo no creo en la suerte, la dicha en que nos encontráramos y nos volviéramos a ver. Nos vimos, estábamos con Héctor, estaba Nicolás, estaba Pancho y realmente lo pasamos tan, tan, tan bien, ¿viste? Además, te digo que en esta etapa, en la etapa ya de adultos, Santiago tuvo un mediador dentro de todo porque en las redes sociales había, sigue habiendo un grupo del cual a mí hace muchos años, cuando lo abrieron, me trataron mal, me basurearon, me insultaron, me dijeron de todo. Que yo me metía, que buscaba fama, no te puedo explicar, no les puedo explicar las cosas que decían. Vos sos famosa, no te da fama. Vos sos que me pidió disculpas, sí. Pero Santiago me buscó, me llamó y es como que, me dijo, mira Mari, yo quiero que vuelvas a ese lugar porque la gente pregunta por vos. Sí, claro. Y es importante que más allá de todo lo que haya pasado, que estés, porque la gente quiere saber y nos pregunta a nosotros y no sabemos qué contestarles. Ja, 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 ja. Y les dije, mira, llegó un momento, porque realmente Santiago era una persona muy firme cuando él quería algo, pero sabía pedirlo, ¿entendés? Ese es el, a eso voy, él sabía pedirlo, él sabía realmente conversar con vos. Y a partir de ese momento, bueno, yo le dije, mira, yo voy a volver, pero voy a volver por vos. Me dijo, mira Mari, mientras yo viva, nadie va a volver a faltarte el respeto. Qué hermoso, y así lo hizo. Qué hermoso, la verdad que... Porque en el Facebook de Música en Libertad... Él te adoraba. Sí, te adoraba. A partir de ahí, te digo que nosotros teníamos, o sea, hablábamos por WhatsApp muy seguido, pero empezábamos con, mirá, cinco minutos, y terminaban siendo dos horas. Claro, claro, claro. Y siempre había un eco de... De enlace. De ida y vuelta. Claro, de enlace, claro. De ese ida y vuelta. Claro. De poder conversar con alguien durante tanto tiempo. Él me hablaba mucho, él me hablaba mucho de vos. Y algo refrescante y renovante. Él me hablaba mucho de vos, María Esther. Sí. Me hablaba mucho. Te adoraba, o sea, siempre hablaba maravillas. Sí, sí, maravillas de vos hablaba. De lo que vos eras como persona, de tu trabajo. Hablando entre... Él fue el único compañero mío de música que fue a verme actuar. Ah, mirá. El resto nunca apareció. Oscar, nunca lo fuiste a ver. Yo me quedé sorprendida. No, porque no. Cuando lo fui a entrar, o sea, la primera... Fue el único compañero mío de música que fue realmente a ver un espectáculo mío. Y... Bueno, cuando vaya a Miami, cuando vaya a Miami... Bueno, lo mejor no estabas en el país, Oscar. Es posible. Y puede ser que no estaría acá. No me lo estoy echando en cara. No, no, no. Estoy diciendo la verdad. No, quédate tranquila. Que cuando vaya para Miami, te voy a llamar, me voy a encontrar a tomar un café. Y el día que... Ya hablamos de eso. Ya estoy esperando. Bueno, ya voy a ir, ya voy a ir. Ya va a llegar, lo tenemos acá atrapado. Ya voy a ir, ya voy a ir. Quiero que me cuentes un poquito acerca del documental, la autobiografía, lo que... Mirá, el documental... No, el documental no es una autobiografía. El documental es un poco... Cosas que me pasaron en la vida y el exilio, porque yo soy exiliada. O sea, yo no vivo en Miami porque soy una snob, sino porque me tuve que ir de Argentina. Sí. El documental, lo más importante que te puedo decir es que ya ganó dos premios. Ah, mirá vos. Yo hice una privada, hice dos privadas. Una privada fue para la prensa. Mirá vos. Y la prensa de Chile estuvo acá, la prensa de Argentina y la prensa cubana. Y la prensa cubana ya la premió. Y el 19 de octubre le entregaron el LACE, que es la Asociación de Críticos del Espectáculo de los Estados Unidos. Y el 7 de enero le entregan otro premio. Y es a la película. A la película. No solo mío, sino de un equipo de gente que entregó todo. Todo. De verdad. Todo para hacerlo. Y bueno. Y con un par de ellos seguimos trabajando aún hoy. Es Argentina el país donde nací, ¿no? Lo más importante que te puedo decir del documental, que realmente ha tenido, sigue teniendo una repercusión importante. Me alegro. Me alegro. Me alegro mucho. Nos contabas acerca de que estaba ahí por terminarse. Estabas ahí como en plena labor de terminar Argentina. Argentina. Exacto. La vamos a felicitar. Y por otro lado, yo estoy estudiando. El domingo terminó finalmente el año de mi universidad. Sí. Estudio las artes como herramientas de curación. Claro. Teatro, música, danza, canto, yoga, terapias, etc. Y empecé a escribir una pieza de teatro que la vamos a empezar a ensayar a fines de enero. Y eventualmente la representaremos acá en Estados Unidos. Y después, no sé, veremos. Después te esperamos acá. Después te esperamos acá. Nos tenemos que ir porque nos cortan en punto. Pero amarte, abrazarte y gracias siempre por estar, por tus palabras hermosas. Feliz año. Gracias. Igual vos. Igual vos. Gracias por invitarme. No, al contrario, te lo mereces. Una alegría verte siempre. Una alegría verte. La lobero. Chao, lobero. Hasta pronto. Te queremos. Un aplauso para ella. Chicos, gracias por habernos.